Con la finalidad de apoyar a todas las madres vallenses, este viernes personal de la Secretaría de Desarrollo Social arribará a este municipio para iniciar un empadronamiento del programa Jefa de Familia a las mujeres que desean obtener un seguro y puedan contar con un estímulo económico para sus hijos en caso de fallecimiento. Así lo aseguró Guadalupe Roy Acevedo, presidenta del DIF Municipal de Valle Nacional. El programa del seguro de vida se trata de aquellas personas que primeramente Dios no lo quiera, que lleguen a fallecer, entonces ahí le cubre el seguro de vida a sus hijos para que queden protegidos y sigan realizando sus estudios. Señaló que es necesario que todas las mujeres participen en este programa para que puedan contar con el bienestar y darle a su familia una certeza económica. Agregó que todas las madres podrán participar desde las más jóvenes hasta las que tengan los 60 años, para que asistan este viernes a las 10 de la mañana en las oficinas del DIF Municipal. A partir de 12 años a 60 años de edad es de las que se van a poder inscribir, siempre y cuando sean mexicanas, que tengan hijos menores de 24 años y que estén estudiando para poder hacerle valer el seguro. Por otro lado, señaló que además se implementará la campaña del labio leporino para todas las personas que padecen este mal, por lo que añadió que este mismo viernes pueden acudir al ayuntamiento y puedan ser valorados para que posteriormente sean sometidos a cirugía por especialistas en la ciudad de Córdoba. También tenemos la campaña del labio leporino, que es la primera campaña que vamos a tener para el día también de mañana. El 13 de julio está programado en Córdoba, pero mañana tenemos la valoración y logramos que la doctora de Córdoba nos viniera a hacer la valoración de los niños aquí en nuestro municipio, también lo tenemos para el día de mañana. Por último, invito a la ciudadanía en general para que participen en la jornada médica que se llevará a cabo este fin de semana, donde habrá especialistas en ginecología, especialistas en enfermedades de la próstata, electrocardiograma, odontología y psicología que ofrecerán consultas de manera gratuita. También tenemos el sábado y domingo para festejar a los papás, también tenemos la campaña de salud que va a ser sábado y domingo, donde se van a estar haciendo estudios de próstata por sangre, para el beneficio de toda la gente de aquí del municipio de Valle Nacional. También ginecología, audiología, medicina general, medicina médico-dental, tenemos psicología, tenemos electrocardiograma, también tenemos. Con imágenes e información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.